Muchas veces en una pareja heterosexual, la mujer se encuentra en un nivel de desventaja cuando no tiene las herramientas para sustentar tantos sentires. A veces conocemos que nuestra pareja está siendo infiel, a veces somos nosotras las que estamos interfiriendo en otra relación. El caso es que hay otra mujer, esa otra mujer tal vez tenga vivencias que nosotros deberíamos saber y nos da pánico hablar con esa otra mujer, aunque sabemos de su existencia. Creo que tú sabes quién soy yo y yo sé quién eres tú y creo que deberíamos hablar. Creo que retomar el tema después de años no es para nada, es un que no lo hayamos superado o algo así, sino todo lo contrario. De que todos a nuestro alrededor sabían la situación, pero nadie lo hablaba. Porque su palabra tenía tanto peso que la mía no importaba. Tampoco le creas solo a esa versión porque probablemente te está diciendo mentiras. Hola, ¿qué tal? La Mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. No voy a entrar en muchos preámbulos porque ya leyeron en el título de qué se trata esto, así que voy a presentarles a María Luisa. ¡Tarán! ¡Sorpresa! Una gran, gran sorpresa. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¡Gracias! ¿Qué haces actualmente? Bueno, yo soy María Luisa Sarriá, soy editora y traductora de literatura infantil y soy la ex del ex de Lucía. Más que contarles acá como un chisme de para que ustedes como que sacien su morbo de como así, que se conocieron o cosas así. Aquí vamos a hablar de algo muy específico y es que cuando nosotras logramos por fin hablarnos, nos dimos cuenta que ambas sufrimos lo mismo, tuvimos las mismas violencias, pero cuando lo hablamos fue como match. Y es increíble que después de tantos años, ocho, ocho años, podamos hacer este video. Casi una década, es increíble. Casi una década lo que nos llevaba ese tipo. Por fin vamos a hacer este video que va a estar buenísimo, pero sobre todo porque les vamos a dar a ustedes, si están pasando por algo similar, muchas herramientas para salir de ese hueco de ansiedad bajón de autoestima. Iniciemos un poco sin entrar mucho en detalles. Vámonos, conocimos. Es que teníamos un montón de amigos en común, de amigos y amigas en común. La primera vez que yo supe que la mona existía fue en un programa de radio en el que ella compartía cabina con el susodicho. Yo me acuerdo que estaba en una clase de latín y griego en la universidad y como era una clase como computador, yo me metí ahí como la otra pestaña, abría el programa de radio y los veía y oía. Bueno, en ese tiempo yo era su novia, la novia de este personaje. ¿No sabía eso? No. ¿En serio? No, no sabía eso. Muerte. Bueno, yo me sentí así, somos súper la novia. Empecé a ver como que se ponían como unos tweets y así yo supe como de la existencia de Lucía. Y luego nos conocimos en un sofá, creo. Ay, sí, fue en un sofá como así de pasada, como, ah, sí, hola. Yo quiero decir cómo te conocí. Primero porque yo en ese entonces yo seguía a todas las personas de ese gremio. A cualquier persona que dijera esa profesión en su Facebook, yo la seguía o la agregaba. Y pues yo sabía que tú frecuentabas por ahí. Yo dije, ah, lo voy a negar porque es del gremio y ya. Ah, pero una amiga que nosotros tenemos en común me habló de ti. Me dijo, es que ella vive en Cali y ella era la novia. ¿Qué? Pero ella me sigue en todas partes. Claro, con razón me sigue. Ay, claro, claro. Las cosas de la vida, ¿no? Yo siento que la vida te pone en el camino lo que tienes que saber. Solamente que a veces nos tardamos en entender la señal del universo. Claro, porque como se habla mucho de la intuición y la intuición, como la neurociencia la explica muy bien, es que hay conexiones entre cosas que tu cerebro hace, que son unas conexiones que hace tan rápidamente que tú puede que ni siquiera como te enteres de estas conexiones y es como sabes algo pero no sabes cómo lo sabes. Un sentimiento ahí que nosotros decíamos, algo pasa con esa mujer, algo está sucediendo allá. Y qué raro que frecuente tanto Cali cuando vivía aquí en Bogotá, ¿cierto? Pero es normal, es que hace parte de su trabajo. Uno se metía esas cosas en la cabeza. Claro, y para mí era lo mismo, era como, ah, no, sí, es que está con este programa de radio y hace parte de su trabajo y esta chica pues se ve súper pila con el tema de comunicación social. El caso es que nosotras dos mantuvimos una relación con él. Yo la tuve con él dos años, tú tres prácticamente. No fue tanto tres años, fue como un año y luego no, y luego algo y todo, sí, pero... Sí, entre idas y venidas. Entre idas y venidas, muy largas a veces. A ese punto ya sabíamos que sí había un cuento más allá que una amistad. Sí. Yo lo que pensaba era como, esta chica le gusta mucho a él y él está confundido, no sabe qué hacer. Un besito. Entonces yo, como soy una mujer bondadosa y creo en la libertad, le voy a decir que no se preocupe, que yo entiendo todo. Creo que yo tuve un sueño o algo así, no sé, pues me lo imité. Le dije como, ay, yo tuve un sueño. Y tú estabas con esta chica y si estás con ella, o sea, todo bien. Vete con ella. Yo te amo, pero vete con ella. Y entonces... Con leita. A ver, es que yo tenía como 15 años, ¿ok? Parte importante, no lo quería mencionar, pero sí, es necesario que hablemos de... No, es súper importante. Que tú tenías 15 y él te llevaba 10 años. Él tenía 25 años. Y yo tenía 19 y él me llevaba 7 años. Les recomiendo mucho por aquí, vean un video hablando de hombres mayores, cuando nos metemos con hombres mayores. No es en todos los casos, no generalizamos, pero ahí a veces se aprovechan de esa edad. Porque nosotras no tenemos las mismas herramientas cuando un hombre ha vivido más que nosotras. Hay dos etapas de la vida distintas, ¿no? Como adolescencia, adultez. Digamos, es muy diferente a adultez, adultez, ¿no? Sí, totalmente. Nosotras éramos adolescentes. ¿Cómo decíamos? Estabamos empezando a construir, primero, un criterio propio. Y sí, también estábamos empezando a construir unas herramientas emocionales de cómo hacerle frente a las relaciones interpersonales. Y claro, vemos a una persona mayor, tan culta, que nos enseña tantas cosas de la vida y nos dejamos impresionar. Y además es una persona muy hábil. Creo que es una persona que sabe escuchar muy bien, como hasta el punto que es conveniente. Porque es como si escucha algo que te gusta, entonces sabe cómo meterse por ahí, da excelentes regalos, ¿no? Como que tú definitivamente te sientes súper especial. Bueno, claro, él es especial, pero gente más lo son también, ¿no? Y ahí también hablamos de manipulación. Eso es manipular. Es decir, que tú desconoces sus verdaderas intenciones. Y sus intenciones, en ese caso, era mantenernos ahí. Después de estos tres años, ya obviamente tú tenías 18, yo ya tenía 22, hablamos. Por eso a mí mi frase, entre el cielo y las redes sociales no hay nada oculto. Él dejó de hablarme a mí y me dijo, yo estoy siendo muy intensa. Eras mi novio, ¿no? Era intensa. Era como, ¿dónde estás? Qué horror, María. ¿Y por qué no me contestaba? Porque estaba en Cali. Estaba en Cali, claro. Estaba en Cali y yo me doy cuenta por qué. Ella nunca publicaba nada. Ella era súper caleta con redes sociales y justo eso lo publicó. Y yo ahí fue cuando... Claro, pero yo lo... Ay, ay, no me acuerdo. Uy, recuerdo, desbloqueado, no me acuerdo. Resulta que él, a Cali, como, ven. De veces había ido. Me dijo, no, no, tú eres una mujer más especial para mí. Yo de verdad te amo. No, no sé amar, pero sin amar a alguien, en serio es tú. No, y estos versos poéticos de pésima calidad, literaria y argumentativa, estaba en ese momento con él. Pero yo había visto unas historias que en ese momento nos seguíamos en Snapchat. Snapchat era nuestra base de redes. Y yo había visto unas historias de Lucía y yo dije, ¿será que ellos están juntos todavía? Yo le dije, como, tómate una foto conmigo. Y él, como, no, no, no sé qué. Y yo, no, no, pues tómate una foto conmigo. Porque si me estás diciendo todo esto, ¿cuál es la razón para no tomarnos una foto, no? Y entonces nos tomamos una foto y yo la subí a Snapchat a propósito para que Lucía la viera. Porque yo dije, como, si ellos están juntos, ella va a ver esto y ellos van a tener un problema. Entonces yo no quería que ellos tuvieran un problema como de jajaja. Pero quería como hacer algo que detonara como la verdad. Ojo a eso es lo que dice Lu, porque es muy importante. Ella no lo hizo con malicia porque hay muchas que entran en ese ámbito de la maldad, de la competencia, yo soy mejor que tú, entonces yo me lo voy a quedar. Y no, de eso no se trata y por eso queremos hacer este video. No es como esa competencia que nosotras nos metieron desde que nacimos entre las mujeres. Es más allá, es más el hecho de ella necesitaba comprobar algo. Porque a cada una nos decía, ella te odia, no le hables, no la busques. Ella está loca, ella todavía sigue obsesionada conmigo. Sí, el argumento principal era, ella está loca, es que ella está loca. Claro, creo que a ambas nos decía como cosas diferentes. Por ejemplo, a mí me decía mucho como, no, es que ella es muy niña. Y le gustan unas cosas muy inmaduras. Es cierto. No sé qué. Y yo decía como, pero qué onda. ¿Qué haces ahí? Ajá, exacto. O sea, porque si tú no compartes con la persona con la que estás tus gustos y tus intereses, pues... Y entonces a mí me decía que eras tú la que lo buscaba, que eras tú la que no lo superaba. Era un montón de cosas que nosotras creíamos y por eso no nos atrevíamos a buscarnos, aunque ya sabíamos que existían. Ese es el problema de tener una sola fuente de información. No solo en esto, en la vida en general, tener una sola fuente de información es algo muy peligroso. Es que si era muy inmadura, yo puse unos tuits. Este y yo, es que mi exnovio es la mierda. El diálogo es muy importante, ¿no? Sí. Ah, me gusta mucho la etimología de la palabra diálogo. Día y logos, que significa día atravesado por y logos razón. Y tú escribiste eso. Sí, escribí eso, exacto. Entonces yo como, vamos a dialogar, ¿no? Vamos a tener una conversación que esté atravesada por la razón y no por todos estos sentimientos que tenemos y que son muy fuertes y que son terribles, ¿no? Creo que lo primero fue como, yo no te odio, como de hecho me quedas bien, te admiro, me pareces una persona pues muy chévere, bla, 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 bla. Creo que tú sabes quién soy yo y yo sé quién eres tú y creo que deberíamos hablar. Yo me acuerdo que fue un texto larguísimo y para mí también fue como tembladera en ese momento porque... Claro, ¿qué sentiste? Yo nunca te preguntaba. O sea, yo me sentía muy amenazada un poco contigo, pero por esa misma competencia. No había un odio. Era, lo hablábamos fuera de cámaras. Fue pucha decir, ella es tan inteligente, ella es tan culta, ella es tan bonita, ella es más joven que yo. Y yo en cambio lo que pensaba era, ella es tan guapa, es perfecta, es mayor que yo, o sea, se lleva menos con él. Seguro puede salir más que yo porque además pues claro, o sea, mi mamá que me iba a salir. El peligroso cuando empezamos a ver a la otra mujer y a las otras porque después hablaremos de que había más. Las vemos como el enemigo, pero como lo mejor y nos ponemos a nosotras como lo peor, como lo menos. Cuando es que es él el que está jugando con ambas, está jugando con nuestro corazón, con nuestro amor, con el sentimiento que le entregamos tan genuinamente. Yo sentía esas inseguridades, entonces cuando tú me escribiste para mí fue como un choque muy grave porque yo era como, no puedo creer que me haya escrito después de todo eso. O sea, yo estaba temblando, yo estaba como así con esa ansiedad de ese frío en las patas. Cuando leí todo eso, entendí que yo estaba siendo engañada porque esas palabras eran mentiras las de ese hombre. Y eso fue una noche que hablamos y el día siguiente hablamos más y pudimos confrontar la realidad. Y aquí es donde empezamos, abrimos esta caja de Pandora para hablar y decirles la verdad os hará libres. Es que para mí fue muy importante también eso porque yo en últimas, a pesar de todas las inseguridades que a mí me generaba la situación, yo sabía que en últimas quien estaba del otro lado era pues también un ser humano. Es decir, Sia también era un ser humano, no era una visión perfecta de Instagram solamente. Para mí también fue muy importante como aterrizar eso. Hablamos de un montón de cosas, nos dimos cuenta de un montón de cosas. Entonces me acuerdo que hicimos como un recuento casi homológico de la situación. Claro, era muy injusto porque... Ah, bueno, aquí hay que hablar de esto que lo hablamos y fue como para mi recuerdo desbloqueado. Amigos, nos daba los mismos fucking regalos. Proba doble. Doble todo. No, muy pasador. No puedo creer que... Los mismos regalos. Bueno, claro, yo me llamo María Luisa, Luisa y Lucía, entonces nos mandaban los mismos videos. Porque decía Lu y así como abarcaba a las dos. Horrible. Claro, claro, ahora es una cosa muy divertida de contar, ¿no? Yo le decía a la mona que es mi mejor anécdota en las fiestas, pero... Pero en ese entonces a nosotras nos rompía el corazón. Ay, yo grabé los napitas rompiendo todas las cosas que me había dado. Yo no me acuerdo de él. Éramos niñas, se vale. Se vale ser así porque también es una parte más importante. No, yo abrazo mucho mi pasado. No es como que lo diga de una manera toda... Uy, qué vergüenza yo. No, pues yo era así. Y también gracias a todo eso me tienen aquí hoy. O sea, estamos en este momento gracias a nuestra personalidad. También hablábamos de algo muy importante y es que estas inseguridades de ambas frente a esta situación lo que hacían era alimentar el ego de esta persona. Es así de crudo y así de... Parece que uno estuviera hablando como de un animal mitológico que se alimenta de las más de otras, pero es un poco eso. Luego se alimentaba de nuestras inseguridades. Y mientras nosotras dos sufriamos, había muchas otras más. Es que qué impresión que habían otras mujeres y nosotras nos dimos cuenta de eso mucho después. Pero eso también es como nosotros sufriendo de verdad, con la ansiedad, con todo. Y él estaba tranquilo. Con el corazón muy roto. Y yo tuve una conversación con él hace meses y en donde por fin me pude como plantar desde un lugar de poder, como de empoderamiento mío, de mí, de... Sí, hacia él y le dije algo que luego me quedé llorando mucho porque le dije como, oye, es que yo veo hacia atrás y me dan muchas ganas de abrazar a esta niña de 15 años que era, a la que le rompiste el corazón tan feo. Y bueno, no solo de 15, es que esto fue un calvario, pues, de años. Entonces, sí, como me dan muchas ganas de abrazarme a mi niño. Por eso nos cuidamos entre nosotras. Sí, nos abrazamos entre nosotras y abrazamos a la mujer que estuvo ahí, que lloró tanto y que le entregó lo mejor. Creo que es importante que lo hablemos porque esto le puede servir a muchas otras mujeres que están pasando por lo mismo y que vemos en redes sociales muchos memes de mi autoestima aumentó cuando vi quién era mi reemplazo. No te lo voy a quitar. Mientras tú estás sufriendo por él, él me está hablando a mí, me está mandando cosas, o sea, como que ese nivel de competencia. Basta ya, paremos con eso. Es momento de que hablemos con la otra mujer y la veamos como un sujeto, como un ser humano, como un ser humano que está del otro lado de una misma situación. Creo que retomar el tema después de años no es para nada eso, que no lo hayamos superado o algo así, sino todo lo contrario. Como lo superamos y estamos en un momento de nuestras vidas completamente distinto, podemos hablar de este tema mirándolo en retrospectiva con la crudeza que tiene y la realidad de lo que fue. Y viéndonos a nosotras como mujeres resilientes, porque logramos salir de ahí. Como lo dijimos antes, sí, en su momento afectó y nos afectó mucho. Y conocerte para mí fue como, ¿qué puedo creer? Es ella, ¿sabes? Como un secreto a voces de que todos a nuestro alrededor sabían la situación, pero nadie lo hablaba. Todo el mundo, es un secreto. Y nos veían a nosotras como pobrecitas, las tonticas. O peor incluso, porque luego este sujeto tuvo como una, en mi caso, ¿no? Hubo como una campaña de desprestigio público hacia mí muy fuerte, muy violenta. Y nadie, o muy pocas personas más bien, o sea, personas que yo consideraba así como mis amigos o mis amigas, como se acercaron a mí y me preguntaron como, Oye, pero ven, es que escuché esto, o esta persona me dijo esto, mira, cuéntame qué pasó. Cuéntame tú, desde tu perspectiva, cómo es esto. Porque su palabra tenía tanto peso que la mía no importaba. Y qué lindo lo que acabas de decir, porque nuestra palabra sí importa, porque nosotras sí importamos, y porque es necesario también limpiar nuestro nombre. Amigo, para, porque tú fuiste el que nos violentó psicológicamente, el que fue un mentiroso porque nunca lo aceptó. Pues tampoco ha dejado de ser un mentiroso, ¿no? Es decir, yo la última vez que hablé con esta persona fue hace unos meses. Es increíble, es que es como un karma. Claro, ¿no? O sea, seguían, seguían las mentiras. Es como, yo estoy en un momento completamente distinto de mi vida, en donde me moví del pasado hace mucho tiempo. Yo no siento nada por él, ni siquiera odio, resentimiento, nada. Es que no siento nada, absolutamente nada. ¿Cuál es la necesidad de seguir mintiendo? ¿Cuál es la necesidad de tener poder sobre otra persona? Que debes decir mentiras para, como, reafirmar tu poder sobre el otro. Digamos, la historia hubiese sido distinta, y tal vez ni siquiera estaríamos, Lucía y yo, hablando aquí, si la forma de hablar con la otra mía hubiese sido, oye, pero tú necesitas aceptar que me le estás quitando cualquiera de estas cosas, ¿no? Tú me dijiste algo así como, yo entiendo que es estar enamorada de él y no poderlo superar, y yo, senterte bien, ay, lo siento, qué mal. No lo dijiste como de una manera mala, sino por las mismas cosas que te decían a ti. O sea, que a ti te dijeron, ella no me supera. Claro, porque yo no lo sabía. Y entonces, lo acabaste de decir, por eso me acordé, y yo dije, no, es que las cosas no son así, no es que yo no lo haya superado, es que yo sigo siendo su novia, ay, qué puta. Claro, guay, qué fuerte. No eran tus palabras. Claro, no eran mis palabras. Esas no eran tus palabras. Pero yo creo que tampoco me hubieras llamado, o no hubiésemos tenido como una conversación tranquila. Si no, me hubieras dicho de una buena manera. Nunca fue de esa manera despectiva. Agresivo, no fue. Es que para qué ponerle más violencia a una situación que ya es violenta, ¿no? Porque tú te estás sintiendo violentada, la otra persona te está sintiendo violentada, entonces, ¿para qué a alguien que ya se está sintiendo violentada lo vas a violentar más? Si tú no te sientes en la posición de hacerlo, de buscar a esa mujer que ya sabes de su existencia, no lo tienes que hacer, pero tampoco le creas solo a esa versión, porque probablemente te está diciendo mentiras. Nosotras tampoco teníamos la necesidad de ser amigas, tampoco es que seamos las mejores amigas, pero nosotras tenemos una relación distinta después de años. Ustedes lo escucharon, después de muchos años, podemos por fin hablar y decir que la mujer no es una competencia, que la mujer no es una enemiga. Ella, al igual que yo, estamos juntas en esto y ahora nos rodeamos de muchas mujeres. Sí, yo creo que aquí el feminismo es fundamental y es súper importante y yo estoy muy feliz de que las niñas de ahora crezcan en un mundo un poco menos hostil que en el que yo crecí. Yo siento que muchos de los argumentos que este personaje usaba para hacerme sentir culpable a mí o que usaba para denigrarme públicamente son argumentos completamente machistas, argumentos de el corte... Es que tú te metiste con mis amigos después, ¿cómo me hiciste eso? ¿Y cómo le vas a hablar a ella? ¿A ti qué te pasa? ¿Nos estás dañando la relación? ¿Eres la novia tóxica? ¿La novia que no lo supera? ¿Cómo vas a hacerme eso? Tú ya quedaste marcada por mí y por lo tanto, salte de este círculo, encuentre otros amigos, encuentre otro gremio, encuentre otra gente con la cual hablar. Sí, sí, encuentre otra gente con la cual vivir, ¿no? Porque ya tú nunca más te puedes meter con alguien que yo conozco. Es como, por favor, yo tuve luego unas relaciones muy lindas, súper especiales después de esta persona y... Y estuvo bien porque es tu vida, porque tenías 18 años, porque eras libre y así como él fue libre para meterse con muchas otras que de milagro nosotras dos no tuvimos ninguna enfermedad de transmisión sexual. De milagro, porque pudo pasar. Yo creo en el amor libre. Creo que el amor debe ser libre. En la acepción de libertad que cada quien encuentre. También creo que hay un compromiso con el cuidado del otro en una relación. O un compromiso de que tú eres mío y ya, o tú eres mía y ya. Pero sí, un compromiso de que si yo estoy contigo, yo te cuido. Y te cuido no solamente físicamente, que es muy importante, sino también emocionalmente te cuido. Y procuro no dañarte, ¿no? Qué lindas palabras. Y creo que eso está muy especial para cuando estemos con una relación sentimental, sea cual sea nuestra orientación. Sin lugar a dudas, si nosotras conocemos que existe alguien más, no nos sintamos amenazadas o amedrentadas, porque nosotras somos valiosas y somos únicas en nuestra propia esencia. Ella me parece una mujer maravillosa y hoy la veo con... O sea, la admiro un montón. Y creo que es una admiración muy bonita, mutua, y darnos cuenta que ella no me va a quitar a nadie, porque nosotras ya ganamos mucho siendo nosotras. Tu personalidad no la tengo que igualar, yo no tengo que ser como tú y tú no tienes que ser como yo. Y así como somos, encontraremos a alguien que nos respete, que sea honesto, que nos dé un amor libre y no un amor tan dañino como el que vivimos. Creo que hoy yo te puedo ver a ti con ojos total de sororidad, de hermandad, de qué chévere como has logrado salir de todo esto y salimos resilientes y salimos muy, muy fuertes, con mejores herramientas, como que ya no es tan fácil estar con alguien que nos saca ese mismo daño. Hay algo muy bonito que Lucía me dijo detrás de cámaras, que ella logró, digamos, salir de esta relación cuando tuvo como unas bases, cuando me empezó a leer y tuvo unas bases más claras en su vida de qué es el feminismo o de qué es el machismo también. Esta conversación, aunque puede ser así como vista muy el chisme, creo que es importante porque detrás de esto hay también una adquisición de conocimiento alrededor de las relaciones, alrededor de los patrones psicológicos, alrededor de qué es la violencia, alrededor de una serie de cosas que yo creo que por eso es muy importante siempre investigar y procurar conocer un poquito más y escucharnos y leer. Y qué bueno eso de escucharnos y que la violencia no solamente es física, porque a ninguna de nosotras nos agredió físicamente, pero nos agredió patrimonialmente, psicológicamente, emocionalmente nos agredió bastante y todo eso desencadenó en que hoy podamos darles este testimonio porque nosotras logramos ver el mundo de maneras distintas y esta es la invitación. Veamos el mundo de una manera diferente y no a la mujer como la mala, veamos a la otra como de una forma distinta, como seres humanos, porque eso somos todos y todas, somos seres humanos, pasamos por las mismas cosas trágicas o alegres de la vida y ahí hay puntos de encuentro siempre, siempre con otro ser humano vamos a tener un punto de encuentro y no nos dé miedo encontrarlo. Bueno, muchas gracias por participar aquí en este canal, estoy muy emocionada, a mí también me gustó mucho, de verdad, cuando nosotros lo hablamos, no puedo creerlo, o sea, estamos como, no puedo creer que esto esté pasando, que lo vayamos a hacer, uff, después también es muy liberador, creo que esto es también poder sanarlo y poder verlo con ojos de agradecimiento, entonces, amor, muchas gracias por todo y a ti y yo a ti, me encantó, bueno, compártanlo si les gustó este video, compártanlo a otras mujeres también, por supuesto, síganme en todas mis redes sociales, si quieres que te siga en alguna red o bueno. Sí, me pueden seguir en mis redes sociales como arroba maluzaria. Ok, a mí como la mano soy yo, ya saben, en todas partes y chao, chao, chao. Tengan lindos días.